La Guardia Civil, en la denominada Operación Eteras, llevada a cabo en Melilla, ha desmantelado una organización dedicada al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral que operaba en la ciudad desde hace varios años, deteniendo a cuatro personas y una quinta en calidad de investigada. En la operación se han llevado a cabo dos registros domiciliarios, en dos pisos ubicados en el mismo inmueble que la red utilizaba como locales de alterne, donde se han intervenido 3 kg de polen de hachís, diversas dosis de cocaína dispuestas para el consumo, libros de familia expedidos a nombre de terceras personas, un pasaporte español expedido a nombre de un recién nacido, así como cierta cantidad de dinero en metálico de curso legal español y marroquí, además de abundante documentación y teléfonos móviles.